Los últimos 15 juegos que ponen en contexto el vigoroso repunte de Carlos Correa, el campo corto de los mellizos de Minnesota, ante Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore, que ha apretado el paso y que en el contexto comparativo, pues hay numeritos bastante similares. Ambos con 63 turnos, 18 anotadas para Henderson, 14 para Correa, 5 honrones para Henderson, 3 para Correa, un total de 12 impulsadas para el shortstop de Minnesota, 11 para el de Baltimore. Y si miramos los averajes, mejor promedio de bateo y OBP para Correa, pero mejor slugging y OPS para Gunnar Henderson. El tema aquí es que el joven shortstop de los Orioles ha venido haciendo esto todo el año y por eso es un candidato al más valioso. Y Correa se ha metido en una gran racha que hace recordar a que el gran pelotero de los astros de Houston y en términos generales ha contribuido de manera decisiva con este repunte para la recuperación de los mellizos de Minnesota. Pero ¿con quién se queda usted en términos generales? ¿Correa y su experiencia de post temporada o el talento y proyección de Gunnar Henderson?